Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Buñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco. A todos ustedes, bendiciones. Cuénteme cómo está usted, hermano, a ver la causa de liberación a usted. Me siento, estoy como más descansadito, más tranquilo, más tranquilo. Más tranquilo, hermano. Te estoy realmente con esto grabando, hermano. Testimonio, creo, testimonio, testimonio. Yo me gusta todo lo que me gusta hacer es testimonio a Cristo, testimonio a la gente ya. ¿De qué es lo que, cuál era tu problema? Para que la gente sepa. ¿De qué padecías tú? Te estoy, bueno, tenía, bueno, es porque pues había leído, había investigado sobre cultismo, sobre masonería, sobre sociedades secretas. Tenía, pues, como una opresión por un demonio porque no sabía, no había perdonado y guardaba rencor en mi corazón, en las personas. Y cuando pues llegó la posesión, llegó esa opresión, me arrepentí, me arrepentí de todos los pecados, en especial de no perdonar, pues el Señor ha ido restaurando mi vida, nuevamente. Bien, y ¿cómo te encuentras ahora después de esta liberación? ¿Qué pasó durante la liberación? Al principio, cuando cerré los ojos, sentí una presión, es como en esta parte de la cabeza, y sentía, sí, sentía que no podía abrir los otros, o sea, como que trataba de abrirlos, pero como que no premía, y ya escuché atentamente. La liberación, y al abrir los ojos ya sentí un descanso. Sí, lo que estaba, lo que sentía en la cabeza, ¿se quitó? Sí, señor. ¿La presión se te fue? La presión se fue. Cuando, pues incluso antes de abrir los ojos, cuando usted empezó a decir que, cuando empezó a ministrar, que se van, se van, se van, ahí ya, ya sentí el descanso. ¿Te sientes libre? Sí, me siento libre. Glorio a Dios, glorio a Dios. Para que sepa la gente, yo estoy aquí en Seattle, Washington, y hubo aquí en Estados Unidos, como saben mucho, y este hombre está en Bogotá, en Colombia, y este hombre pues está metido, está ahora mismo en un café internet, café internet, ¿no? Sí, señor. Porque en la casa él no había internet, entonces, bueno, le dije que era un lugar público, que no era, ahí, correcto, pero ahí le, como sé que, para estar en café internet, que pagando, y bueno, hacerte la liberación ahí de rapidez ahí, que Dios se glorifique ahí, de hecho, así pasó, ¿no? Correcto, totalmente. ¿Libre? Libre. En nombre de Cristo Jesús. ¿Tú dejas colocarte este video en YouTube? Sí. ¿Testimonio? Sí, señor. Ok, gracias hermano, pues, Dios te bendiga ahí. Gracias. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación, y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información, recuerden, criptolibera.org, para que usted también sea, usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao.